Página 8 Refugio Bodhichita Página 9 Página 9 Página 10 ¡Suscríbete! Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Y bueno, pues hay que recordarnos constantemente que lo que hacemos siempre es para el beneficio de los seres. De hecho, buscamos alcanzar ese estado perfecto de un Buda para poder beneficiar por completo a todos los seres. Y por eso llevamos a cabo acciones virtuosas que nos lleven a alcanzar ese estado iluminado con ese propósito de beneficiar a los demás. Sabemos que en este mundo van a aparecer mil Budas. Se dice que son mil Budas los que van a aparecer, que van a ir apareciendo, pero el tiempo que va a transcurrir entre un Buda y otro va a ser muy grande. No vienen de forma inmediata, sino al contrario, va a pasar mucho tiempo antes de que surja el siguiente Buda. Nosotros hemos acumulado acciones virtuosas y estas acciones virtuosas están creando el que nosotros podamos tener ese karma para poder encontrarnos con un Buda. Sin embargo, dentro de estos mil Budas tenemos una relación muy especial con este cuarto Buda que aparece. Este cuarto Buda que es Buda Shakyamuni, el Buda que está presente en nuestra época. Si nosotros nos hemos encontrado con este Buda, es porque tenemos una conexión muy especial. No quiere decir que los Budas que van a aparecer tengan diferencias en cuanto a cualidades, en cuanto a realizaciones, porque son exactamente iguales. Sus cualidades son enormes, sus realizaciones están desarrolladas por completo. No hay diferencia entre los Budas. La diferencia la marcamos nosotros en cuanto a la relación que tengamos hacia un Buda u otro. El hecho de que ahora nosotros tengamos la oportunidad de escuchar estas enseñanzas en esta época de este cuarto Buda, de Buda Shakyamuni, es porque nosotros hemos creado una relación especial, un karma especial para podernos encontrar con estas enseñanzas. Y esto es gracias a que nosotros hemos acumulado acciones virtuosas que nos llevan a entablar esta relación con este Buda. Ahora estamos también debido a esta relación, esta conexión que tenemos con este Buda, pues estamos recibiendo sus bendiciones. Esta época del Buda, pues estamos recibiendo sus bendiciones, en este Buda, pues estamos recibiendo sus bendiciones, tenemos una estrecha relación, debido a las acciones que hemos acumulado para crear esta conexión con este Buda. Este Buda que aparece en este mundo, en esta época, que ha dado enseñanzas tanto del Sutra como del Tantra, nos podemos preguntar para quién ha dado estas enseñanzas. Estas enseñanzas están dirigidas para todos los seres, para que nosotros vayamos creando acciones positivas que nos lleven a acumular virtud, méritos, y para que nos guíe a reconocer todas esas acciones negativas que nosotros debemos eliminar. Si, lo que nos guíe a enseñanzas, a comunicar, este Buda que aparece en esta época en este mundo sabemos que nació en la india fue hijo de una familia real y por lo tanto tenía este esta característica de ser todo un príncipe a ser parte de esa familia real nació en la india murió en la india y dio sus enseñanzas también en la india pero esto no quiere decir que las enseñanzas que dio fueron sólo para la gente de la india porque sus enseñanzas están dirigidas hacia todos los seres que existen en este mundo nosotros a través de nuestras acciones virtuosas a través de todos los méritos que hemos acumulado y de muchas oraciones para poder encontrarnos con este Buda hemos creado esa conexión que nos ha llevado a encontrarnos con las enseñanzas de este cuarto Buda por eso es es un esfuerzo que surge de nosotros mismos a través de nuestras propias acciones virtuosas vamos hemos creado esta conexión con este Buda y con estas enseñanzas y también a través de la fe y muchas oraciones de poder encontrarnos con esto Buda w La Iglesia de la Iglesia de los Santos de los Santos de los Últimos Días La gente está en la vida, y está en la vida. ¿Cuál es su relación con profesionales? Hablamos de que el Buda dio sus enseñanzas en la India Pero no porque en la India no existiera ya una religión, unas creencias De hecho en la India había muchas religiones, muchas filosofías Y muchos seguidores de esas filosofías Pero cuando el Buda da sus enseñanzas Los que en el pasado habían acumulado esa conexión con este Buda A través de esas acciones virtuosas A través de sus oraciones, de sus aspiraciones por encontrarse con estas enseñanzas Cuando el Buda esparció sus enseñanzas en la India Conectaron con estas enseñanzas Y es ahí donde surge lo que nosotros ahora conocemos como el Budismo Surge en la India Pero no porque en la India no hubiera una religión Y había que crear una religión nueva De hecho ya había Pero es a través de las personas que tienen esta conexión Por haber creado muchas acciones virtuosas Muchas oraciones, mucha fe Mucha confianza Que por eso conectan con estas enseñanzas del Buda Y comienza a esparcirse lo que es la filosofía budista Primero dicen que se esparció en la China En China también tenía ya sus propias religiones Sus propias filosofías Pero lo mismo Por esa conexión de algunas personas A lo que es el Budismo Esa conexión los llevó a expandir también lo que es el Budismo en la China Y así pasó lo mismo en otros países Como Japón, etc En esos países también tenían su propia religión Sin embargo, lo mismo Esa conexión con esa Al haber hecho aspiraciones, oraciones y acciones virtuosas Muchos méritos Conectan con estas enseñanzas budistas También tenemos el caso del Tíbet En el Tíbet, antes de que llegara el Budismo Había una religión La religión Bon Después entra el Budismo Y por esa conexión tan fuerte que tiene Esa población budista Esa población tibetana Entonces comienza a extenderse lo que es la filosofía budista De una forma muy Con mucha fuerza Y así como surge el Budismo en el Tíbet Pero no solo en esos países orientales También podemos ver como en Europa En nuestros propios países Sabemos que hay Antes de que apareciera el Budismo Había una religión Existe de hecho una religión Dentro de nuestros propios países Hablamos de Europa como también de América Y esas religiones son buenas Están bien Lo que pasa es que en esos países también existen personas Que han creado ese Esa karma Para poder Que conectan con estas enseñanzas budistas Tienen muchos méritos Han hecho muchas oraciones Muchas peticiones Para poder encontrarse con esa filosofía Y por eso vemos que en países europeos En países de América También comienza a surgir esa filosofía budista Al encontrarse con esas personas Que tienen esa gran conexión Y esa confianza Lo que es esta filosofía Sí Necesito En todos nosotros Especies Los Bolímpios Hablamos Al Sim Ken Los Bolímpios Ellos Desde el El Na 완� ét Perdi anf 머리 Ló También Los siglos Los都是 Todos Los Ultam Los 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 Y en realidad, se dice que el Señor se hace mucho. Se dice que el Señor se hace mucho tiempo. También se dice que el Señor se hace mucho. Se dice que el Señor se hace mucho. Estas enseñanzas están dadas por el Buda y dirigidas hacia todos los seres y cuál es la razón por la que se justifica que estas enseñanzas están pensando en todos los seres porque la motivación principal que nos lleva a escuchar estas enseñanzas es para desarrollar ese amor, esa compasión hacia todos los seres es decir, desde el principio estamos llevando a cabo tanto escuchar como la práctica de las enseñanzas pensando para el beneficio de todos los seres para poder liberarlos de todo su sufrimiento y llevarlos a encontrarse con esa felicidad que tanto desean pero la práctica la dirigimos pensando en los demás pero solo va enfocada en uno mismo en lo que uno mismo hace es un adiestramiento personal en lo que uno hace más y luego de todos están grabando ya estamos grabando y estamos grabando y prendiendo y vamos a grabar y vamos a grabar a lavar a lavar a lavar a lavar lavar a a a a a a a a a y es bueno conocer toda esta situación en general que nos está impulsando a en este momento a escuchar las enseñanzas en especial a escuchar estas enseñanzas del bodhisattva charyavatara del capítulo de la paciencia en este capítulo nos va a hablar de la paciencia como ese antídoto que necesitamos para poder destruir el enfado y necesitamos antes que nada reconocer esas desventajas que produce el enfado por eso lo primero que nos indica este capítulo de la paciencia es que el enfado solo nos va a traer desventajas no hay nada bueno del enfado por eso desde el principio nos va a hablar de todos los resultados negativos que produce el enfado no hay nada bueno el enfado solo nos va a hablar de la paciencia no hay nada bueno el enfado solo nos va a hablar de la paciencia no hay nada bueno el enfado solo nos va a hablar de la paciencia y no hay nada bueno el enfado solo nos va a hablar de la paciencia es ese camino para poder encontrarnos con lo que deseamos con esa felicidad que deseamos por eso ese camino que nos explica el Buda lo explica en lo que es el Bodhisattva Charyavatara primero hablándonos de la importancia de generar esa mente suprema de la Bodhichitta y nos habla de la mente de la Bodhichitta y que ésta para irla desarrollando necesitamos acompañarla de lo que son las seis perfecciones de hecho sabemos que dentro de las seis perfecciones primero tenemos la generosidad, luego la ética y la tercera de esas perfecciones es la paciencia cuando se habla de la paciencia hay que hablar del enfado y hablar de todo, todo, todo lo malo que está produciendo el enfado todas las desventajas que genera en nosotros y también hablar de lo que es la paciencia y todas sus cualidades y todos los resultados positivos todas las cosas buenas que la práctica de la paciencia nos trae entonces nosotros sabemos que nosotros procesamos pues no podemos tratar de que estamos digamos muchas personas que estamos viviendo nos interrumpiendo estamos viviendo y También nos dice que si nosotros, primero una de las grandes desventajas del enfado es que si nosotros nos enfadamos estamos destruyendo nuestras propias acciones virtuosas. Se dice que si uno genera enfado hacia un bodhisattva estamos destruyendo mil eones de acciones virtuosas que hayamos acumulado. Todo nuestro esfuerzo por generar la generosidad, por llevar a cabo una ética correcta, todas estas se ven destruidas al generar un momento de enfado hacia un bodhisattva. Y como nosotros no sabemos quién es un bodhisattva y quién no es un bodhisattva, entonces cada vez que nos enfadamos corremos el riesgo de que esa persona pueda ser un bodhisattva y así terminar destruyendo mil eones de acciones virtuosas. Gracias. 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 Chandra Kirti. Estos textos Mayamika. En el cual dice cuando se enfada, cuando se genera enfado hacia un Bodhisattva se destruyen cien eones de acciones virtuosas. Cuando leemos esto y luego vemos la explicación de Shantideva podemos pensar que ahí hay una contradicción. ¿Por qué algunos como Shantideva dice que se destruyen mil eones y otros dicen que solo se destruyen cien eones? Hay una gran diferencia entre mil y cien. Y la respuesta, la verdad es que no hay ninguna contradicción. Lo que sucede es que en el texto de Shantideva está planteándonos el destruir mil eones desde el punto de vista de una persona ordinaria que se enfada hacia un Bodhisattva, en ese caso destruyen mil eones de acciones virtuosas. En el caso de Chandra Kirti que dice que se destruyen cien eones es porque basándonos en que la persona que genera enfado ya es un Bodhisattva, podemos pensar que es un Bodhisattva que está en el camino de acumulación, puede generar enfado hacia otro Bodhisattva y entonces como ya son Bodhisattvas, ya hay una diferencia muy grande. En vez de destruir mil eones de acciones virtuosas, lo que destruye son solo cien eones basándonos en que él ya es un Bodhisattva. Y mil eones en el caso de que sea una persona ordinaria que se enfade con un Bodhisattva. Pero no hay contradicción en los dos textos. ¿Qué pasa? Es que si se le llamaba con un monstruo, ¿cienzas se enfadan? Digo, si no hayas le ducas son, tiene que verla. Es como si se ele despejaría con un monstruo, los que están descuñando con un monstruo en un monstruo, los que están estando a su hogar, los que están bien se enfadar. Es como si el predante de la Escogía se enfadarse y se enfadarse. No hay una ciencia de los que están en este momento. ¿Has sido un monstruo que estándar en su lugar? No hay nada, no hay nada, no hay nada. O sea, excepto todo el mundo, el mundo va a hacer. Todas las cosas, así que son cosas www.sibijohimts.org Casi que sonidos, de las cosas fome, Y, por eso, no podemos hacer cosas. Los músicos, los músicos de los músicos. Te tienen que hacer cosa. Si los músicos, los músicos, los músicos, los músicos, En el segundo verso nos dice No hay tanta negatividad tan fuerte, tan dañina como el enfado Porque es verdad que hay muchos tipos de acciones negativas Tenemos las 10 acciones no virtuosas Tenemos los 5 crímenes atroces Y hay muchas acciones negativas Pero la que más nos está haciendo daño es el enfado Porque el enfado es esa mente que se ve perturbada Alterada ante una situación Y está surgiendo desde una parte muy profunda de nosotros Y con mucha fuerza Y por eso nos produce un gran daño Es una acción negativa con mucha fuerza Por eso se dice No hay peor acción negativa Ni con tanta fuerza Como lo que es el enfado Por eso debemos hacer todo lo posible Por esforzarnos en practicar la paciencia La paciencia por el contrario Es una acción virtuosa Que nos trae enormes beneficios Nos va a ayudar muchísimo Una persona que pase lo que pase No permite que su mente se vea alterada Una persona que practica la paciencia Va a mantener esa estabilidad de su mente No importa cuánto daño Cuántas cosas le sucedan Cuántas cosas le provoquen Cuánto daño le provoquen Su mente si tiene paciencia No se va a ver afectada por ello Y seguirá tal cual No le perturbará para nada Por eso la paciencia es una acción muy virtuosa Algo que nosotros debemos de poner toda nuestra energía Nuestro esfuerzo para generarla Es significó que nosotros leيرan No le une a por Brittany Nuestro esfuerzo para generarla Deciría sobre todo lo interrumpen Estábamos conmigo. ¿Qué pasa para no que digas? ¿Eso es en cuenta? Y si no pero has habido que no. El hijo de la madre tiene el resto de los padres. Este es el mundo es un niño. Hasta nosotros mismos. Los niños están hablando de un niño. Estaba conmigo en mi niño. Se fue una de tus padres. y cada vez se va a aclarar más todos los inconvenientes del enfado conforme vayamos avanzando en el texto, como dice ya en la tercera línea cuando se genera el enfado nuestra mente no experimenta paz al contrario, el enfado solo nos está dando esa fuerza para seguir generando pensamientos dolorosos mientras surja el enfado no importa que estés en un lugar muy agradable en condiciones muy placenteras es el enfado no te permite disfrutar de esas condiciones el enfado no te permite entonces estar con una mente pacífica, tranquila no te permite acumular virtud porque el enfado lo que produce es alterar la mente y enfocarse solo en esos pensamientos negativos este me hizo daño, este me hizo esto y solo estar recordando una y otra vez el daño que nos hacen y entonces nuestra mente se ve alterada y en ese momento nosotros no encontramos la felicidad no disfrutamos de las cosas placenteras que están a nuestro alrededor no podemos dormir bien porque estamos enfadados el enfado nos está impidiendo dormir bien, disfrutar de otros placeres, de otras cosas y es que incluso el enfado no nos permite desarrollar esa concentración en esa mente estable porque solo está enfocada en lo que me han hecho y también lo que nos lleva es acumular más negatividad porque también podemos pensar qué es lo que voy a hacer a esa persona que ahora me ha hecho daño por eso el enfado no te permite estar tranquilo, en paz no te permite generar virtud, no te permite disfrutar de las cosas y tu mente no está tranquila, tu mente no encuentra esa estabilidad y tu ejemplo, o tu mente pasaba de mi familia, ni si tu mente no tiene que suede la mujer, una alta pounds tu mente de la produce te bendito, tu mente el ella y eso suede mucho, menos posible la mujer le regó de lascias, de que pose siempre le regalo meorie era la pida y el enfado está speculate son �ano y la parte termina de la parte La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Incluso, como dice la frase número 4, aunque sea quien sea la persona, una persona que ha sido extremadamente bondadosa como nosotros, como nuestros padres, una persona que siempre ha estado ahí ayudándonos, dándonos lo que necesitamos. Necesitamos incluso también un benefactor, alguien que nos está dando comida, bebida, ropa, todo lo que necesitamos para vivir. Una persona, incluso también la pareja, el marido, la mujer, lo que sea que reconocemos, en general reconocemos que han sido bondadosos con nosotros, que nos han ayudado, nos han apoyado, etc. En el momento en que surge el enfado, lo que buscamos es dañar a esas personas. Incluso, nos puede llevar hasta el deseo de matar a esas personas. Matar a personas que, en general, reconocemos como personas extremadamente bondadosas con nosotros, pero en general nosotros sentimos amor, cariño, respeto por esas personas, reconociendo todo lo que han hecho por nosotros. Pero en el momento en que surge el enfado, nos olvidamos de todo eso y surge ese deseo de dañar, incluso lo peor, de matar, aunque hayan sido personas muy bondadosas con nosotros. Y esto es solo por el enfado. Por eso reconocemos que es algo muy negativo el permitir que se genere en nuestra mente. No, 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 no. No, 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 no. También podemos pensar, bueno, es que el enfado también nos puede ayudar. Por ejemplo, si una persona a la que nosotros queremos mucho, como nuestra pareja, un familiar, un ser querido nuestro, a alguien le destruye alguna de sus pertenencias, si nosotros nos enfadamos con esa persona, pues incluso podríamos lograr que le devuelva esa cosa que le rompió o podemos pensar que obtenemos un beneficio. Porque si no nos enfadamos, pues la otra persona va a pasar de largo, no va a devolver lo que ha roto y no se va a dar cuenta de lo que ha hecho. Entonces podemos pensar que al enfadarnos, pues logramos que esa persona responda por sus actos y le dé lo que le ha roto, lo que ha destruido. Y podemos pensar que hemos obtenido un beneficio, un beneficio pequeñito. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, el beneficio a corto plazo puede ser pequeñito. Si ya nos ha regresado la cosa, jamás va a volver a hacerlo. Pero ojo, porque a la larga esa acción del enfado tiene resultados muy negativos. Puede que a corto plazo, pues hayamos obtenido un resultado. Pero el habernos enfadado va a traer resultados muy, muy negativos a largo plazo. Ya hemos, ya se ha dicho, si una persona que no es un bodhisattva se enfada con un bodhisattva, está destruyendo mil eones de acciones virtuosas. Estamos destruyendo muchas acciones virtuosas. Así que en vez de pensar el beneficio que a corto plazo podríamos obtener al enfadarnos, mejor hay que enfocarnos en los grandes sufrimientos y desventajas que vamos a obtener a largo plazo, por un momento de enfado. No, 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 no. No, 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 no. Porque el Veneno se ha beneficiado mucho a los seres, el enfado va a destruir todo lo que nosotros hemos hecho. Como dice el verso número 5, incluso los amigos, los parientes que se sienten beneficiados por ti, al generar el enfado van a sentirse descorazonados. Van a dejar de confiar en ti. En resumen, no hay nadie que viva feliz con enfado. No, no, no. No, no. No, no. Conforme vamos avanzando en los versos, cada vez va a quedar más claro lo que son las desventajas del enfado y los beneficios de la paciencia. Ahora vemos lo que el enfado nos trae consecuencias muy negativas. Nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, estamos destruyendo nuestra propia felicidad. Entonces podemos ya plantearnos lo que es la paciencia porque los beneficios de la paciencia es que estamos destruyendo o evitando el enfadarnos. Y el evitar enfadarnos quiere decir evitar las consecuencias negativas que trae consigo el enfado. Por eso la paciencia ya está destruyendo todos esos aspectos negativos del enfado. Hay que hacer un esfuerzo por generar la paciencia, que si nosotros nos enfadamos continuaremos enfadándonos. Pero al recordar la paciencia, al recordar las desventajas del enfado, ese enfado puede que ya no dure tanto. Nos esforzamos por no permitir que sea un enfado muy duradero y poco a poco vamos destruyendo ese enfado. De este modo nosotros estamos construyendo nuestra propia felicidad incluso en esta vida. Y por supuesto estamos construyendo nuestra felicidad en las vidas futuras. La paciencia es una mejor de las cualidades, la mejor de las virtudes porque nos está ayudando a evitar crear esas acciones negativas que solo nos va a traer como consecuencia sufrimiento. Nos trae más sufrimiento que nuestro peor enemigo. No, no, por supuesto. Nos damos cuenta de que nosotros, no solo en esta vida, sino desde vidas pasadas, ponemos mucho esfuerzo por acumular acciones virtuosas. A veces no es tan fácil acumular acciones virtuosas, sin embargo, nos esforzamos por hacer cosas buenas, acciones buenas. Desde vidas pasadas estamos acumulando acciones positivas. En esta misma vida también hacemos un esfuerzo por seguir acumulando acciones virtuosas. Pero un momento de enfado destruye todo el esfuerzo que hemos puesto por acumular estas acciones virtuosas. Porque un momento de enfado destruye las acciones virtuosas que hayamos acumulado. Entonces, ¿qué hacer? Hay que destruir el enfado, destruir las causas del enfado. Y esto es lo que nos está ayudando a mantener todas esas acciones virtuosas que con tanto esfuerzo estamos acumulando. Hablamos entonces de que este es el enfado, estas son las consecuencias del enfado, y que necesitamos para construir la felicidad ahora y en el futuro, necesitamos eliminar el enfado. Y para eso hay que eliminar las causas que producen el enfado. Por eso el verso número 7 nos está hablando de esas causas. ¿Qué es lo que nos está diciendo? La leyenda dice que el control de la palma es una empresa. Cuando se registra al principio del artículo y en respectiva, la leyenda dice que el movimiento al principio de la palma es una empresa. Cuando la gente te ha pagado en la paz. Cuando la gente te está en casa, la gente te está en casa. Si te está en casa, con la gente. por eso dice el verso número 7 al encontrar el enfado encuentra su combustible en la infelicidad mental de no poder hacer lo que deseo o que no se cumpla lo que estoy deseando cuando una persona o alguna situación no va de acuerdo a mis deseos entonces ahí ya está creándose esa condición que va a florecer como enfado por eso el que se cumplan o no nuestros deseos pueden ir generando ese odio que aumenta y que me destruye según lo que se cumplan. No, o, eso es lo que Dios me ha hablado. No, no, eso es lo que Dios me ha hablado de un por favor . Lo que dice. I mito sé donde soy el Señor del Señor. Este señor de Dios se llama el Señor. Quируisin lo que soy como el Señor. Quiero decir que este señor el Señor decía que el Señor es una persona que nos mató al Señor. Es que el Señor es un cuerpo en el Señor. Que lo hace a su espacios mas experimentado. y es que esa infelicidad mental es como el fuego que va a hacer que arda el enfado es por ejemplo nosotros lo que le da fuerza a nuestro cuerpo es la comida cuando comemos le estamos dando esa vitalidad al cuerpo pues una mente infeliz, una mente que no se encuentra con lo que desea es esa comida que alimenta el enfado y es ahí cuando ya empieza a surgir el enfado y luego va creciendo, expandiéndose y aumentando por eso dice el odio aumenta y me destruye cuando nos dejamos llevar por una mente infeliz que no cumple con lo que está deseando cuando no se encuentra con lo que desea entonces es como crear esa condición de la cual va a producir como ese fuego del cual va a empezar a arder y a producirse el enfado entonces lo que haces es un poco con lo que podemos hacer porque lo que nos dejamos en fracas que nos dejamos en fracas pero si estamos dando todo bien, lo que tenemos dentro de la cosa ¡!" «Vamos a dar un poco con lo que nos dejamos en fracas como si nos dejamos en fracas con lo que nos dejamos en fracas lo que nos dejamos de fracas La vida es la vida, la vida es la vida. Así que la gente se aciona a una de las cosas, No se acionan a una de las cosas, Pero podríamos hacer esto a la misma. Luego pula que ella se acionó a una para la misma, y nos tomamos algo, y nos vemos a un pouquinho, noicen, y熟 fáciles,cticaAL, neta, a veces la gente no respecta algo... Se dice que la gente no puede... No le damos al llevar a la casa, pero no sabían que la gente fuera de la casa. Tendrános, sí. Tendrános... Su su sucia me meto la mera... Me meto la mera, me meto la mera, me meto la mera... Esa le dió de la vida. por eso necesitamos eliminar lo que está creando esa condición para que surja el enfado una mente que está siempre deseando encontrarse con aquello que desea y en el momento en que no se hace lo que desea ya está creando esa situación que propicia que surja el enfado en el momento en que nosotros evitamos crear esa condición entonces el enfado no va a surgir por eso dice debemos erradicar totalmente el combustible de este enemigo del enfado y ese combustible es la infelicidad mental de no poder hacer lo que deseo de no encontrarme con lo que deseo en el momento en que destruimos esta mente entonces ya el enfado no tiene las condiciones necesarias para poder surgir pero también hay que darnos cuenta de que le llamamos enemigo normalmente decimos enemigo aquella persona que nos está haciendo daño pero realmente el que nos hace más daño es el engaño el engaño del enfado no hablamos de un daño, un dolor, molestar a corto plazo estamos pensando a largo plazo y el enfado es algo que tal vez de forma inmediata a veces no notamos el daño que nos hace pero a largo plazo sí que nos está haciendo mucho daño porque está destruyendo todas las acciones virtuosas que hemos acumulado entonces si destruye esas acciones virtuosas las consecuencias, los resultados buenos que íbamos a experimentar de esas acciones virtuosas no lo vamos a experimentar porque ya el enfado destruye esas acciones virtuosas y por lo tanto las cosas placenteras la felicidad que experimentaríamos de esas acciones virtuosas no surgen debido al enfado la felicidad de las acciones virtuosas y bueno estamos hablando del enfado de los aspectos tan negativos que produce nosotros el enfado hablamos un poco de la paciencia y todas las consecuencias positivas que va a traer si nosotros dejamos que nuestra mente se genere esa paciencia esto cada vez va a quedar más claro en el momento en que nosotros lo pensemos lo analicemos dice Rinpoche que nosotros hemos estudiado mucho entonces basando en nuestros estudios en nuestro análisis en nuestra propia práctica cada vez vamos a tener más y más claro como el enfado solo nos trae sufrimiento y como la paciencia nos está ayudando a crear la felicidad que tanto deseamos entonces dejamos aquí un tiempo para descansar 20 minutos por si quieren ir al servicio